Amigo de Yo Influyo, sé que lo que tú quieres para México y para todos es justicia, paz y verdad. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a un país que parece aplastar estos valores y arrebatar la vida de quienes lo defienden. No podemos seguir siendo un testigo pasivo de lo que esta tragedia significa. Es momento de alzar la voz, exigir con firmeza y esperanza que el gobierno actúe de inmediato y garantice la seguridad de todo ciudadano. No podemos esperar más porque México nos necesita ahora. ¿Qué tienen en común? Un sacerdote, dos presidentes municipales y casi 300 personas más. Todos han sido víctimas de homicidio que han ocurrido en la transición de este sexenio, una herencia de Andrés Manuel, pero ahora bajo la responsabilidad de Claude Schenbaum. Ninguno de estos casos ha sido resuelto ni ha motivado al gobierno a tomar acciones contundentes. Si esto continúa, los próximos años traerán más de lo mismo. Medidas insuficientes contra el crimen organizado y un gobierno más preocupado por ocultar la realidad que por enfrentarla. Vamos, que para pronto estamos viendo la misma AMLO estrategia, pero con Claudia. El clásico yo no fui, fue el de antes, fue Calderón, todos menos yo y yo poseo la verdad. Los otros mienten, no se dejen engañar porque nosotros sí, ellos no, pero queremos a un pueblo unido, pero el pueblo es únicamente los que nos apoyan. Esto no va a llevar a ningún lado. Además, parece que todos los que no apoyan al gobierno serán tarde o temprano asesinados, porque lo que quieren es justicia, paz, seguridad y los derechos que la Constitución garantiza. Pero poco a poco son asesinados, así como reporteros, sacerdotes, presidentes municipales y con casi cualquier persona que esté en desacuerdo con el régimen. Los jóvenes estamos siendo solo espectadores de la situación actual, rezando por no convertirnos en un número más en la estadística, en otro homicidio sin resolver, en un problema que al gobierno parece no importarle. Pero los jóvenes también somos México, también somos parte del pueblo. Seremos nosotros quienes heredaremos los errores que se están cometiendo y, sin embargo, no nos enseñan cómo corregirlos. Parece que para ellos es más importante aferrarse al poder que resolver los problemas que enfrenta nuestro país. La solución es clara y México la necesita. Es hora de que el gobierno se ponga las pilas y deje de actuar como si la seguridad fuera una cosa no urgente. Una cosa es el discurso y otra lo que realmente están haciendo, o mejor dicho, lo que no están haciendo. Cada día que pasa, los muertos se siguen acumulando, superando cifras de los sexenios anteriores como Peña, Calderón, Fox o cualquier año de neoliberalismo en lo que los registros tengan. La culpa no es de los gobiernos del pasado, es de quienes hoy tienen el poder y no han sabido responder. Para lograr un cambio real, no basta con señalar los errores del pasado, también debemos actuar con justicia y responsabilidad pensando en el futuro. Y esto empieza desde adentro, como en la fábula del rey que quiso cambiar al mundo sin éxito hasta que cambió a sí mismo. Debemos ser el ejemplo del cambio que exigimos. México solo alcanzará la paz que merece si cada uno de nosotros comienza a transformar su entorno, sus acciones y su manera de pensar. El verdadero cambio empieza por nosotros. En otro aspecto donde nada está pasando es con los empresarios y el poder judicial. El gobierno se ha reunido con empresarios tratando de enviar el mensaje de que todo está bien, que vengan a invertir. Pero la realidad es distinta. Un poder judicial en ruinas, un crimen organizado más fuerte que nunca, desastres naturales que no cesan y el dinero que se supone que era para apoyarlos lo desaparecieron. Y un aparato gubernamental enfocado en perpetuarse en el poder. Pero además una oposición ausente frente a las necesidades de la ciudadanía, mientras que la militarización avanza sin mejoras a la seguridad, los homicidios siguen a la alta. Los reporteros permanecen en el silencio y el ejército se dedica más a la construcción de mega obras que han costado tres veces más de lo prometido en la era de la austeridad. Y a esto se suma la escasez de medicamentos al punto de que ni siquiera la megafarmacia que se presentó como la solución puede sustituir algo tan básico como un paracetamol. García Luna está en la cárcel y es un destino bien merecido. Sin embargo, no debemos decir que esto es triunfo para el gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano no lo juzgó. Esto no representa una verdadera victoria para nadie, ni siquiera para los Estados Unidos. Es más bien una prueba de que la corrupción ha permitido todo este problema y que algunos en el poder coexisten con el crimen organizado. Este precedente es alarmante, especialmente cuando se han visto casos como el del expresidente saludando a la madre del Chapo, la liberación de un hijo del Capo en Sinaloa y la crítica a Estados Unidos por capturar al Mayo Zambada. Es hora de dejar de repartir culpas y asumir la responsabilidad que corresponde a cada quien y a quienes además corresponde gobernar hoy. La inseguridad no es el único problema ni la única herencia que AMLO deja a Claudia. En un gobierno donde proteger la investidura parece ser más importante que las decisiones que se deben de tomar, pues ahora lo toman con una tómbola, dejando el futuro del país pues a manos de la suerte. Las relaciones internacionales han retrocedido a niveles preocupantes, no vistos desde los años 50, pero no podemos conformarnos con que la prioridad sea la investidura, mientras los asesinatos, el desempleo, la persecución de comunicadores y la desesperanza de los jóvenes quedan en un segundo plano. A pesar de todo, no perdamos la esperanza. México tiene la fuerza y la voluntad para salir adelante. Es momento de despertar y exigir un cambio auténtico, de recordar que la verdadera transformación comienza en cada uno. Solo así podremos construir un futuro donde la justicia y la paz sean la norma y no la excepción. Es nuestra responsabilidad no quedarnos en la crítica, sino actuar y ser el cambio que queremos ver. Esto va a doler un poco, pero es solo uno de los muchos problemas que los jóvenes ya enfrentamos. Viviendas inalcanzables, trabajos mal remunerados y horarios agotadores, con poco descanso y sin prestaciones que los cubran. Nuestras necesidades básicas. No podemos ignorar los desafíos que México enfrenta. Nos ha tocado vivir en tiempos difíciles y no podemos eludirlo. Si no asumimos el reto, si no trabajamos con la intensidad que necesita, el futuro solo tendrá más sufrimiento. México seguirá cayendo y los que vienen detrás de nosotros sufrirán aún más. Pero no tiene que ser así. Podemos romper el ciclo de fracaso y conformismo. Es momento de actuar con determinación y esperanza, de construir el país que queremos. No te rindas porque tu esfuerzo es vital. Tú eres parte de la transformación que México sí necesita. Sigamos adelante, porque juntos tenemos que lograrlo. Es común escuchar que al hablar de la Nueva España, alguien mencione, nos esclavizaron, nos explotaron. Pero ¿qué tan cierto es realmente? La Nueva España existió durante 300 años, consolidando la identidad de un vasto imperio español que abarcaba toda América hispanohablante, convirtiéndose en uno de los imperios más grandes de la historia. Pero ¿cómo fue posible esto? El mestizaje, el respeto y la unión fueron clave. Si verdaderamente los colonizadores hubieran sido solo explotadores, no habrían logrado sostener el dominio por tanto tiempo, ni expandirse con tanta rapidez. Basta con mirar hacia el norte, en el que hoy es Estados Unidos. El imperio británico estableció 13 colonias con un enfoque de conquista y exterminio, enfrentando décadas de conflictos con los pueblos nativos y sin un rastro de mestizaje. En cambio, en México y América hispana, el mestizaje floreció, formando una identidad compartida que aún hoy nos define. Aquí, en la Nueva España, se buscaban y se desarrollaban rutas de comercio y se construyeron universidades, catedrales y hospitales para todos los ciudadanos, quienes en términos legales eran considerados tan españoles como los nacidos en la península, en la península ibérica. Los tlaxcaltecas, por ejemplo, defendieron estas tierras en múltiples ocasiones, incluso en batallas legendarias como tlaxcaltecas contra samuráis, demostrando ser guerreros valientes y victoriosos. La historia de esta tierra es una mezcla de culturas, saberes y sangre que nos dio una riqueza única. ¿Por qué insistimos en vernos sólo como víctimas de la historia? Nuestra mexicanidad es fruto del mestizaje, de la fusión de dos mundos que nos han hecho lo que somos hoy. Seguramente, en nuestras venas llevamos tanto sangre indígena como sangre española y eso es algo que debemos abrazar con orgullo. México es el resultado de un crisol cultural que nos da identidad, fuerza y un legado extraordinario. El 80% de los mexicanos somos fruto del mestizaje y en México hay casi 17 millones de personas que se identifican como indígenas. ¿Cómo hablar de un exterminio si hoy el 15% del país es indígena y el 80% es mestizo? Nuestra historia no es una de desaparición, sino de integración y fusión cultural. Es hora de abandonar la narrativa de victimismo y reconocer la verdadera riqueza de nuestra identidad. Somos la raza cósmica de la que hablaba Vasconcelos, una mezcla de culturas, razas y saberes que nos hacen únicos en el mundo. Nuestra esencia no es ser solo españoles o solo indígenas, sino algo mucho más poderoso. Somos mexicanos, portadores de un legado que une lo mejor de ambos mundos, con una historia que, aunque marcada por errores, también está llena de grandeza y resiliencia. Reencontremos nuestra historia y cultura en México y en toda América hispana, abrazando con orgullo el mestizaje que nos ha dado una identidad fuerte y diversa. La verdadera riqueza de nuestra nación está en esa mezcla, en esa raza cósmica que simboliza la unión de pueblos y la creación de algo nuevo y extraordinario. Tú y yo tenemos un compromiso con México. Construir el país que siempre hemos soñado. No basta con quejarnos. Es momento de actuar, de influir y de movernos con las fuerzas hacia un futuro mejor. Tenemos la responsabilidad y el poder de transformar nuestros pensamientos en acciones, o acciones concretas que impulsen el cambio y den forma a un México lleno de posibilidades. En Yo Influyo seguiremos aquí, brindándote la información que necesitas con un análisis profundo y objetivo para que puedas tomar decisiones informadas y enfrentar el futuro con claridad y determinación. Juntos podemos construir una nación más fuerte, más justa y más próspera. El futuro es nuestro y está en nuestras manos. Sigamos adelante con visión y esperanza. Ahora, tú que estás preparado e informado a Influir.